MÁGIC 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 Y no se me parezca y ya salgo conectado Y ya como jugo bien con el tronco Y no se me come salpa yao Y la mirada de la cosa Aparece el brillón Le vuelvo al sitio Este yo Y nos vio al tiempo Y los ojos 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 No dejaronlo del ambiente Simple el pacifico en talla Y la bandera Porque la vamos a dar Bien sencillo Te lo damos Era la presentación de los chicos.